Bien, dicho todos estos comentarios, agradecidísima a tantos amigos que están allí en el chat. Vamos a saludar a nuestro amigo Edgardo, que ya está aquí pacientemente, esperando ser saludado. ¿Cómo estás, Edgardo? Bienvenido. ¿Cómo andas? Muchas gracias por tu invitación. Gracias a los oyentes. Así que, bueno, aquí estamos. Bueno, más pegadito. Sí, al pie del cañón. Miraba yo la voz tuya, a ver cómo entra. A ver, ¿tú ok? Ahí, mejor. Tienes que hablar tanto como para que se vea por aquí. Hola, 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 ¿qué tal? Eso, ¿ves? Bien. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos que nos están escuchando, cómo reciben a Edgardo mientras lo vamos saludando. Y, Edgardo, siempre que entra un invitado, si bien yo lo conozco, yo me siento hoy que te tengo aquí al lado mío, me siento como cuando te veía cerca de Jorge en la FM Astral, hablando juntos. Y debo decir que es un gran porcentaje de oyentes nuevos que tenemos todos los días. En ese punto, me gustaría que te presentes. Nosotros siempre te hemos presentado como el contactado anidimensional. Nos has acompañado en los últimos congresos muy reiteradamente, porque los temas actuales invitan a que estés. Pero me gustaría que, de voz tuya, te presentes ante esta linda audiencia, sepan quién es este querido amigo Edgardo Marranti. Bueno, querida Lucy, querida también de la audiencia, bueno, en mi caso personal, yo tuve experiencia de chiquitito, dos años y medio de edad, que duró hasta los cuatro años y medio de edad, más o menos. Después, cuando tenía once años, en una laguna de lobos, en provincia de Buenos Aires, también, bueno, aparece una nave, que primero parecía una estrella, se va acercando vertiginosamente, después se asienta muy cerca a la carpa que estábamos nosotros, y esto resulta ser un plato invertido, como que se veía neblina, como si hirviera, y un color gris mercurio, las luces de mercurio que creo que ya no hay más o menos. De ahí hay dos seres que salen de esa nave, se acercan hacia la carpa, yo me duermo, y estos dos hechos, que estoy haciendo una síntesis, porque hubo cosas intermedias, desde el chiquito a los once años, me llevó a que empezara a buscar a alguien que me contestara, o me aclarara las experiencias que había tenido. Bueno, ahí que lo conozco a Pedro, Fabio Serpa, bueno, un montón de gente que está en el tema, principalmente a Pedro Armagnuc, y en el 78, lo primero que se me aparece es un egipcio, el busto de un egipcio que flotaba, de costado, con una nariz bastante aguirreña, y con un turbante bastante colorido, esto me asustó, me fui cerca a esta, parecía un comedor, me fui cerca de la cocina, donde estaba siempre mi vieja, y en la tercera noche, ¿está bien ahí? ¿Ahí querés? Ah, ahí, y la tercera noche, ahí estamos bien, y la tercera noche atinué a bocetearlo, y cuando lo boceteo desaparece, en ese momento, entonces aparecen otros días sucesivos, tipos con escafandras, tipos magos, ¿querés que tú tengas mano o está muy bien así? Bien pegadito. Bueno, tipos animalescos, tipos astronautas, y empecé a bocetearlo, porque bueno, al darme miedo, sabía que los boceteos desaparecían. Esto duró bastante tiempo, en un momento dado, mi familia me empezó a aislar, mis amigos se empiezan a mofar, y bueno, es que ahí le escribo una carta muy profusa a Pedro Manioc, para pedir una opinión, si yo estaba loco o no, que es lo que él quería de mí. Bueno, me cita en la casa, ahí en la casa me dice, bueno, contame bien lo que me das de por carta, me colocó bajo un farol, él tiene una casa en Rafael Castillo, tipo Casa Quinta, y ya se metió en la oscuridad entre los árboles, y me dijo, voy a hablar de la dirección que estoy, pero no te preocupes en tratar de ubicarme a mí. Bueno, lo cuento todo, cuando termino mi alocución, él me dice, bueno, tengo lugar para vos, este lugar resulta ser la estancia laboral del Salto Uruguayo, voy con una carta, un sobre cerrado, dirigido al propietario de la estancia, que era Ángel María Tona, comúnmente conocido como Toto, le entrego este sobre cerrado, él lo abre a un costado, nunca me enteré qué es lo que decía dentro de este texto, se ríe, y va dentro del casco de la estancia, y busca un álbum de fotos, como si no va a haber fotos familiares, y me muestra fotos de seres, naves, bocetos, bueno, blanco y negro, y bueno, también había como escrituras raras, como jeroglíficos, y ahí me entero que en realidad había llegado a una base de los hermanos mayores, y es ahí que vivo experiencias, estoy como 21 días, vivo experiencias reales con estos seres, viendo naves y seres, y después, casi estuve yendo nueve años seguidos a esta estancia, hasta tengo ahijados y soy amigo de los hijos, hoy ya no están, ni Ángel María Tona ya fallecieron, y Elena su señora. Y esto es en síntesis un poco lo que a mí me da como unión de los chiquititos, 11 años y en el 78 empecé a pintar cuadros, y es lo que decía un poco Luz, anidimensional quiere decir que está en todos lados, si no está en ningún lugar, depende quién esté delante, va a ver o no lo que tenga que ver, que hay justamente un cuadro, se llama La Casa o Fruto Anidimensional, por eso esta pintura se la conoce como Pintura Anidimensional, y a mí me dicen, bueno, contactado es lo mismo, yo creo que la mayoría de los seres humanos tenemos ciertos contactos, algunos visibles, otros no, son distintas misiones, en mi caso personal es copiar cuadros, no puedo firmarlos, hay 1.600 cuadros pintados, no puedo tampoco comercializar las charlas, bueno, es un poco mi trabajo y ahora actualmente tengo casi 90 bocetos, creo que tengo que pasar más de 100 bocetos y empezar a pintar, capaz que en julio veremos cuándo, y ahí sí es importante, porque hay cuadros de mucho peso, donde también está muy relacionado con el submarino Ara San Juan. Mientras uno escucha el relato, que lo hace rápido y muy sintético, o sea, en una síntesis importante, uno recorre un poco la historia del mundo ovni en Argentina, Pedro Romaniu, la aurora, los conceptos de esto que le han llamado contactados, que bien dices tú, todos estamos contactados, y creo que uniendo un poco el lazo del invitado anterior, de nuestro amigo Gustavo Díaz, trasladarnos un poco a la fantasía y a la imaginación, es ir un poco más allá o dar un paso más allá a este mundo que es desconocido o que nos lo han vendido un poco con etiquetas, si se quiere, Edgardo. Y yo no quiero entrar en tema que es el que me ocupa, justamente queriendo que tú, Edgardo, ahondes un poco en eso, ¿no? Porque el contactismo o las personas que están en estos temas buscan a veces el milagro o a veces ser el profeta o buscan recurrir a veces a explicaciones que no son los que realmente deben ser cuando estamos rondando la temática de la realidad extraterrestre desde un lugar serio, sensato, basado en nuestras experiencias y que tienen una comprobación en algún punto. ¿Qué me puedes decir tú a esto cuando sabemos que mucha gente a veces se tira al delirio o se queda en la otra franja que es puro escepticismo o cientificismo? Te escucho. Lo que pasa es que, bueno, el humano se acostumbra siempre a un poco la crianza o lo que nos enseñan de que desconfiemos nosotros mismos, de que el otro es lo que está haciendo, me gustaría hacerlo a mí y empezamos a descasarnos de nosotros mismos. Justamente hay que tener confianza, cada uno tiene una pequeña porción a entregar a los semejantes o a hermanos, porque somos hermanos en esencia, y esa misión pequeña o grande la tiene que cumplir cada uno, es una camisa personal que no la puede usar otro. Entonces, en el contactismo hubo siempre etapas, esto fue manejado por los hermanos mayores, al principio era la nave, qué tipo de nave, qué energía usaban, cuatro estipulantes, qué tamaño de la nave. Entonces, hoy ya eso quedó, es como decir, algo viejo, más allá de que fue promovido por los hermanos, hoy está la parte espiritual, o sea, lo que ellos quieren, los hermanos mayores, es que el humano se acerque por el trabajo interior que haga y por el trabajo exterior hacia sus semejantes, no porque sea instruido, no porque sea muy leído en el tema, acá no, todos tenemos, la teoría la sabemos todos, el que está en el tema, le gusta el tema, ha indagado, ha leído mucho, y conoce mucho la teoría. El problema es que somos poco, activamos un poco lo que es el ejemplo, y por eso ahí volvemos al principio, de que tenemos que empezar a tener confianza en nosotros mismos, querernos, amarnos, no desde el yo, y uno así después también puede abrir hacia los demás, querer abrazar, pues justamente eso genera que, bueno, el ejemplo cunda, porque el humano es así, el humano tiene que ver, y de ahí entonces dice, bueno, pues si esta persona puede, ¿por qué no puedo yo? Y fíjate los hermanos mayores también, en su humildad y con gran amor, que trabajan en la intermediación entre lo que nosotros llamamos Dios, o como se le quiera llamar, es el cambio de conciencia en el humano, no quieren que les dejamos monumentos, no quieren que los doremos, si quieren que trabajemos, que seamos conscientes de que el sudor, en lo que aplique cada uno, en el overall espiritual que ubique, es la forma de acercarse a lo que ellos a mí ya pasaron por estratos parecidos al nuestro, hoy tienen la posibilidad de ser seres de luz, y eligieron de bajar a niveles inferiores como el nuestro, para aportar y generar que haya un cambio de conciencia, desde el ejemplo, ellos si ustedes tienen contacto, mucha gente puede llegar a los atener, se van a dar cuenta que son mucho amor, es como si alguien de ellos apareciera delante nuestro, es como que siente uno que se le abre un cierre, desde lo muy interno y profundo, y hasta daría vergüenza que una persona lo viera, pero con ellos no, no hay juicio, hay amor, y entonces uno siente que, bueno, la cosa va por otro andar y vel, pero si es importante, ellos remarcan que si estamos cerca, Luz, y muchos de los que están en el tema lo sabrán, estamos cerca de un gran cambio, el gran cambio ustedes verán ahora, es definición, o sea, los tibios no pueden existir, antes uno podía pisar un pedazo de una balsa, un pedazo de otra balsa, y entonces balanceaba los pies, ahora se exige definición, o un punto o el otro, en eso que indica, que vamos a ver cambios también en gente que conocemos y queremos, de golpe, una persona que no apostábamos nada, y decir, pucha, pero esta es una tortuga, es una liebre, y el que era una liebre, no aparece más, esto va a marcar justamente, los tenores de cada persona, de que justamente también donde el yo no entra, es decir, el juzgar, juzgar, nosotros no somos alumnos de una escuela, no venimos a ser los jueces, ni los maestros, ni los preceptores de una escuela, somos alumnos, cada uno si viene a aportar algo al otro, pero también venimos a aprender del otro, en eso formamos un gran equipo, la gran verdad, así que bueno, eso es un poco, y si pensemos en que, todo pedido, que proviene del corazón, es escuchado, y también ellos, los hermanos mayores, que esto es importante para también lo que dijiste vos, de contactismo, ¿a qué después de tener un contacto físico con ellos? no quiere decir que estés mucho más cerca que ellos, ellos trabajan mucho más, con el humano a nivel inconsciente de los sueños, y hay muchos seres humanos, que ignoran que son, muy contactados, o muy cercanos a ellos, porque va por otro nivel, por eso que nadie se puede jactar de nada, nadie puede decir, mirá que mirallita que tengo, gracias a Dios que es así, y nadie puede decir, que puede estar en un estrato superior, hay mucha gente yo conocido, y me dicen, no, soy un extraterrestre y tal, estuve con este, y bueno, acá hay mucho verso, quien dice que es, es porque no lo es. bien, gracias a los oyentes que están allí, escuchando atentamente, los conceptos de Edgardo Barranti, que ha sido, el trasladar, desde, yo veo arte, en lo que él hace, desde lo que yo observo, esos cuadros, para mí son arte, y en él, es lo que él ve, y lo traslada en el cuadro, y te digo Edgardo, que hay muchísima gente, que está saludándote, dice, por ejemplo, Julio Alejandro, ay no, perdón, Rosana García, de 9 de julio, qué felicidad, estará Edgardo, con lo que lo queremos, desde aquí, toda la familia, Rodrigo, Camila, Sofi y yo, gracias infinitas, y besos, desde 9 de julio, Marina, ya ven, hola a todos, desde Rosario, estaba siguiendo el programa, en vivo desde YouTube, pero me vine a hacer face, César Márquez, saludos desde Lima, un gran abrazo, con el cariño de siempre, familia Márquez Santillán, un abrazo, Edgardo, Claudio, Fafián, Marina, ya ven, hola Edgardo, tema de fondo, Hugo Vistolfi, así es, ahí estábamos con música de Hugo, un abrazo, Edgardo, Fernando de Merlo, Fernando Raúl Pedro, ahí se está riendo, debe ser que lo conoce, Edgardo, Eduardo Grossi, nos dice saludos, al amigo Edgardo, desde Zárate, Jana también, Luis Rubino, que lo tenemos aquí, en nuestro espacio, como siempre, un gusto acompañar a Edgardo, con nuestro amigo Eduardo, felicitaciones por tu servicio, Luz, no, 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 felicitaciones a ustedes, por acompañar a Edgardo, hola Edgardo, Julio Alejandro Vidal, y dice Gastón, Jopeler, pregúntale sobre las constelaciones familiares, bueno, vamos a dejar esta pregunta para después, claro que se la vamos a preguntar, se la vamos a hacer, pero, háblale al micrófono, dice, Victoria, un beso grande desde Rosario, Luis Rubino, Eduardo, Fernando, estamos todos, bien, y es que, vamos a dejar algunos, comentarios que están ahí en el chat, y, me voy, antes de ir al submarino, yo mientras escuchaba, el informe que, realizaron junto con nuestro amigo, Mario Goroste-Razú, hoy no va a ser, yo quería pasarlo completo, pero quiero aprovecharte en el micrófono acá en vivo, para conversar contigo de todo este tema, la audiencia puede referirse a los informes de Mario, que está en YouTube, donde está, parte de lo que vamos a conversar aquí, de este informe acerca del submarino, pero antes de entrar allí, así como hablamos del contactismo, de esas vivencias que tenemos como seres humanos, a los cuales tenemos nuestros temores, por no ser llamados locos, hay un tema que hace al informe, que me motiva a preguntar, o compartir contigo, porque, de algo nos educaron, desde los tiempos que fue de la muerte, cosa que, entiendo, no existe tal cual, no la han vendido, como nos han educado, como el final de nuestras, de nuestras vidas, estamos convencidos, que la vida es vida, aquí, y en cualquier lugar del universo, y en ese, en ese, en esa dirección, podemos entender, mucho de lo que vamos a hablar ahora, del submarino, háblanos de la muerte, Edgardo. Bueno, Luz, bueno, tenemos nuestro querido, distinto sentimiento, Jorgito, que, son vestidos, es como un uniforme de una escuela, te dan un uniforme, te dicen, la corbata o no, o blanco, o gris, o lo que fuera, y yo tengo, varios cuadros pintados, sobre la, lo que es la muerte, mal llamada muerte, es un paso, un paso a la, a lo que sería, la parte invisible, que es la energía del humano, que es lo más importante, lo que perdura, que es lo que hay, después nos llevamos, y justamente habla, no recuerdo muy bien el nombre, pero habla de, no, la estrella de la sabiduría, creo que dice, y hay un ser, bueno, ¿qué pasa cuando uno fallece, y deja el vestido? ¿qué es lo que se lleva? Un auto, o la mujer, o el marido, o las casas, o lo que fuera, no, lo único que se lleva son las vivencias, por eso es importante la amistad, la amistad es la hermandad, la amistad hace crecer, el compartir hace crecer, todo eso que podamos, como en este momento, podés estar, que vos me des la oportunidad de charlar, esto es lo que genera interiormente, una vibración muy importante, que es una vibración interna, es de esencia, y que los escucha, también, bueno, al poder estar de esta manera, valga la redundancia, escuchando, hay una vibración que genera, que todos crezcamos, y todos maduremos, en la muerte, en realidad, a mí me ha pasado, esto lo he visto, por medio de los hermanos mayores, a través de, yo tuve una abuela, casi mi madre, una segunda madre, por decir así, y bueno, tuve experiencia, después de que ella fallece, aparece, también lo tengo pintado, del doctor mayor, o sea, en un momento dado, aparece uno de ellos, que se hace llamar doctor mayor, y me explica un poco, bueno, mi abuela sufrió muchísimo, tuvo un año, la tomaban, me dictaba escritos, y me indicaba cuadros, y en un momento dado, yo pido por ella, que es lo que pasaba, y al otro día, que primero aparece, este doctor mayor, al otro día, ella fallece, con un crucifijo en la mano, y con una sonrisa, de boca en boca, así que, miren, lo importante es que, pensemos que, este vestido, que no da en esta escuela, tiene una fecha de vencimiento, y hay que dejarla, porque esto pertenece a la tierra, si es lo que nos llevamos al interior, que es lo que permanece, que es la esencia, que es la luz, y de ahí quedan grabados, todas nuestras historias, y después, en el tiempo sin tiempo, pasaremos a ser también hermanos mayores, o seres luz, porque nada se pierde, nada es permanente, la vida es muy dinámica y móvil, así en la parte esencial, y por eso también, como en este caso, nos toca con el lado de Jorgito, él ha dejado su vestido, lo ha cumplido, lo que tenía que cumplir, lo hizo muy bien, lo hizo realmente, con mucha profundidad, entregó su vida en todo esto, y después del otro lado, es cuando uno va, es como decir, voy a una habitación, y hay alguien, que está como con un boletín, mirando el boletín personal, donde uno no puede echar la culpa a nadie, no decir, oh, por mi vieja, por mi amigo, por mi señora, ahí el que está en esa habitación, está diciendo, bueno, esta persona que le estás echando la culpa, está en otra habitación, ya respondiendo por sus actos, eso da mayor responsabilidad a cada uno, para decir, bueno, yo me banco lo que venga, respondo por mis actos, y maduro en todo esto, así que, pensemos que es un paso nada más, que muchos, de los que hoy no están, que pueden ser muy queridos por nosotros, familiares o amigos, están en un lado, en una barrera, invisible para nuestros ojos, pero no para nuestro corazón, y que cuando nosotros nos vayamos también, si es verdadera afinidad, nos volveremos a reencontrar, así que, tranquilos, son pasos, y en esta escuela tan hermosa, que parece que la tierra, nos dan la oportunidad, para que las bolillas que tenemos pendientes, las podemos realmente, volver a revertir, y podamos, realmente, darlas en positivo. Bien, yo he llevado, estos temas, iniciales, Eduardo, contigo, cómo ir dibujando, lo que, para que quede un poco más claro, lo que nos vas a contar acerca del, del submarino ara, porque, también, y esto ya vamos a lo terrestre, también el tema submarino ara, a mí me provoca, entender que se convirtió, en esos, famosos temas, que no nos, temas misteriosos, porque no, no terminamos de saber, qué realmente pasó, con estos 44, tripulantes, y con el mismo submarino, cuando la información, indica, que realmente hubo allí, en este, en la pérdida, de este, submarino, que es un, una nave de guerra, pasaron, pasaron, cuestiones políticas, cuestiones, de, de desfortunio, en cuanto a la asistencia técnica, y que, no deja, de, de provocarnos, si vamos a hablar, del submarino, ara, y la pérdida, de estos 44 pasajeros, entender que también, hay una cuestión terrestre, como seres humanos, de que, en algún punto, no quiere, no se quiere, que sepamos la verdad, por, por intereses, puramente políticos, económicos, y, nos perdemos, a veces, de la esencia, de lo que está pasando, en este planeta, y este es uno de los ejemplos, como habrán otros, antes de que nos cuentes, lo que, queremos que nos cuentes, cuál es, eh, tu, tu, tu concepto, cuál es, si hay una opinión, acerca de los informes, que nos dieron, sobre, la desaparición, o lo que, se sucedió, con este, eh, submarino, que fue, un tema, propuesto, dentro de los medios, de comunicación, de una manera, grosera, digo yo, y, por eso, casi nunca hacemos, comentarios, en este programa, desde lo político, o desde lo, eh, social, y menos, desde los medios de comunicación, pero, ha sido presentado de la forma más grosera, y con una falta de respeto, ante los, ante los mismos, parientes, cuál es, tu posición, antes de que nos cuentes, lo que, tú viviste con este submarino, Ara. Mira, en realidad, yo, después voy a hablar de la experiencia que tuve, y por qué me manejé con este, con Marito, con este video, Ajá, sí, sí, sí. Yo lo que pasa es que, te tengo que ser sincero en el sentido, me movilizó todo esto, porque, si hubiera sido un Tierra del Fuego, o en la China, o, o en Brasil, el mar, a mí no me hubiera movido nada, lo que pasa es que esto sucede en una zona de influencia, que yo pinté un cuadro, se llama Ciudad Geliapa, que es una base muy importante de los hermanos mayores, y eso es lo que ahí me hizo prender a todas las noticias, después veo lo que vi, que después lo contaremos, pero, lo otro, si fue, se ha de muchas versiones torpedeados, por los rusos, por los chinos, por los ingleses, yo lo que vi aparentemente, por lo que vi, que no tengo experiencia en submarino, nada por el estilo, vi cuando, entra un torbellino de agua marina, y ellos son chupados, o sea, son abducidos, pero, para mí van a encontrar, no van a encontrar, van a poder filmarlo a la carcasa, la carcasa está vacía, del submarino, y por lo que yo vi, bueno, que después, gracias a Dios, se me convocó un familiar, por intermedio, otro familiar más, de los tripulantes, y bueno, por eso, los políticos, yo no, a mí me movilizó, es esto, de que digo, ya, ¿por qué? Entonces empecé a comerme todas las noticias, a tratar también de tamizar y extractar, salir de lo político, porque, sí esperé mucho esto, justamente por el tema político, o sea, no meter la pata, ver, tener que tener, más allá de que fantasía pareciera, tener lo, lo mejor, lo más, la mayor cantidad posible de datos, de que, si ellos me querían dar a mí, desde la ciudad de Elias, si fuera verdad lo que, yo después voy a comentar, entonces, me atraí más en todo esto, es como decir, estás obsesivo, y me puse obsesivo, porque quería saber, esperé mucho tiempo, para ver realmente, si aparecían, o aparecían los cadáveres, o los encontraban, o los torpedearon, bueno, estamos hasta hoy, que se cumple el martes, seis meses, de la desaparición, ayer me mandaron un video, que le permitieron en la matanza, a los familiares organizar, todo un acto musical, de charlas, de varios familiares hablando, mostrando su bandera, de sus familiares, y eso ya marca un hito, yo considero que son patriotas, son argentinos, hay gente igual, como siempre en todos lados, que son, critican, o son vacíos, para, de corazón, para enjuiciar, porque si les tocara, a cualquiera de nosotros, estaremos en la misma posición, que están estos familiares, yo por eso, cuando hicimos el video con Marito, lo principal que marqué, fue el respeto, y a quienes mayormente, eran los indicados, para este video, son los familiares, por eso, no sé si querés, entramos, pero te voy a hablar, de la cajita, a mí me muestra, en un momento dado, no es literal, que es una cajita, como hablemos, de una cajita de cartón, me muestra en una caja, pero como que, de la caja salían, dos masculinos, que yo sabía, que eran antenas sensitivas, de los tripulantes, dos, pero que solamente, eso yo no tenía, que hacer público, solamente si aparecía un familiar, yo iba a abrir la caja, y van a salir, cosas que solamente, le iba a tener que hablar, con el familiar, y así fue, tuve la oportunidad, de hablar de esas cosas, con familiar, y bueno, y se fueron dando, un montón de cosas, y yo hoy, actualmente, gracias a todo esto, de Laras, conocí mucho más, lo que es la base, yo conocí una arista, nada más, hoy sé, cómo se puede entrar, no es que uno va a manejar la entrada, imagínense, está a 11 mil metros, de profundidad, a visar, asentada, en esa profundidad, por eso que muy bien, en un audio, de un familiar, una vidente, le dice, que está en una isla, o base militar, y ella no sabía, esta vidente, y justamente, su segundo nombre, entre comillas, más popular, a esta base, es la isla, porque si ven, en un cuadro, en el cuadro que lo pinte, en lo que sea, el costado, inferior derecho, que es como cuando firma, un artista, está el símbolo, lineal, de la base, es una isla, o sea, está montada, puede llegar a estar, en el fondo, puede estar a nivel, dimensional, puede estar a nivel, intergaláctico, ellos pueden manejar, esa base, donde ellos necesiten, aunque está actualmente, está a 11 mil metros, de una profundidad, a visar, y esas fosas, son impenetrables, para el humano, aunque pudiéramos, ellos pueden fabricar, invisibilidad, pueden pasar a otra dimensión, pueden provocar tormentas submarinas, o sea, ellos manejan, porque justamente, hay un interrogante, que a mí se me dio, por lo político, que es raro, que todas las potencias, más allá, que hay impacto, a nivel submarinista, si se pierde un submarino, pero todas las potencias, más grandes, vienen a buscar un submarino, y, pero hay otras realidades, yo lo sé, por el lado, de ciertas cúpulas, militares, hay zonas, que al humano, común no se lo dice, o sea, mayormente, nosotros nos enteramos, y hay zonas, privilegiadas, una importante, en la Antártida, no es el cubo, comúnmente, que se ha hablado, entre España y Barcelona, y es otra cosa, y la otra está ahí, donde en la área, de donde aparentemente, se desapareció, el aras con sus tripulantes, y esto está a nivel cúpula, y lo que pasa, que hoy hablábamos, también en un reunión, hay élites, a niveles de las fuerzas armadas, que se dedican a estos temas, lo que pasa, no derraman nada para abajo, porque es una élite, que maneja esos secretos, y solo se lo enteran, entre ellos, no baja hacia sus inferiores, o no es popular, solo a mí pasaba con Pedro, investigando, que había datos, que tenía Pedro, que otros no lo tenían, pesar de ser la misma fuerza, o tener más cargo, que Pedro, entonces uno aprende, que hay ciertas puertas, que se abren solamente, cuando he estado, que estas con puertas, por decir así, sean liberadas, y ahí sean en secreto, me ha pasado esto, lo comento, no voy a hacer una, no voy a dar el nombre, por respeto, a partir de esto del ADA, se me empezó a, en Facebook, a pedir mucha gente, la amistad, y yo mayormente, si no los conozco, acepto, si las miro, nunca casi, y tuvo que rechazar a nadie, y si ya hay conocido, si, bueno, como te va, pero en este caso, un muchacho, cuando le acepto la, la amistad, él me habla de, de un tío de él, que era, comandante de la flota de mar, que ya no existe más, ya está retirado, y cuando él le muestra este video, y le dice que pensaba, y el, el tío le dice, se lo llevaron ellos, y nosotros, en realidad, después, otro dato, que tampoco voy a dar el nombre, se habla de un agujero negro, que está en la Antártida, que es una base terrestre, de los hermanos mayores, y el otro agujero negro, está en la parte submarina, en la zona de influencia, donde se perdió, el submarino, y ahí se habla, en la parte submarina, que pueden entrar y salir humanos, en la otra, no, son particularidades, de bases de ellos, entonces nosotros, por eso realmente, es lo que hablamos al principio, trabajemos en nosotros, porque en realidad, poco sabemos, se filtran, cosas para, realmente, más rebajarnos, que ayudarnos a crecer, o aturdirnos, y alejarnos de nosotros mismos, y en esto de submarino, a mí me dio la oportunidad, por eso lo voy a hablar bastante, siempre respetando las identidades, de las personas, porque a la gente le va a hacer entender, que realmente, hay un trabajo muy importante, entre los hermanos mayores, en pos de preparar humanos, y adoctrinarlos, como maestros, y sabiduría, sin dejar de ser, con eso, humanos, y fíjense, que es importante, creo que lo habíamos hablado, fuera del micrófono, el otro día, Lu, Maya, que se la conoce, como la regente, de Capilla del Monte, es un ser, que yo he pintado, que mide 2 metros 70 de altura, flaca, melona, leonina, y asexuada, Maya, está, específicamente, su trabajo, ahora, cercano, más allá, que hacen otros, está, íntimamente ligada, a la base, Geliab, en conjunción, y escuchen bien esto, para lo que, se habló, de la profecía, del hombre gris, o sea, en un, por eso, también aprendí, otras cosas acá, hay 77, se habla de un ejército, de 77, y dos de esos tripulantes, integrarían, ese, ese ejército, de 77, que estarían adoctrinados, dentro de la base, para una misión, que será el respaldo, al hombre gris, pero encubiertos, no se los va a poder identificar, y esto, a mí me da, mucha más fuerza, para, meterme más de lleno, y por eso, charlar esto, también con ustedes, siempre tomando en cuenta, que, yo puedo estar un loco, puede ser una fantasía, tomen con Pisan, traten de investigar, si tienen una familia militar, y tienen acceso, pero yo en esto, me jugué a la vida, y aparte, porque, uno tiró esto, en su momento marito, me sentí forzado, a tirarlo, porque, llegó la orden, pero me jugué, a salirme de mi centro, muchos decían, no, ese se tomó achahuasca, o un montón de cosas, decían, igual como no es personal, no le doy bolillas, pero, al comunicarme, o, o comunicarme, se me presentaron, a nivel de, de audios, o de facebook, familiares, a mí me marcó, una realidad muy importante, por eso es que, respetando, voy a dar a conocer algunas cosas, porque, demuestran, que estos tripulantes, están más vivos que antes, y se están comunicando, con algunos familiares, en sueños, y también algunos, lo están llevando a la base, pero no por el motus propio, acá hay, hermanos mayores, que manejan la base, entonces, toman decisiones, según las órdenes, de los hermanos mayores, y, como son antenas, les facilita, la comunicación, con algunos familiares, estas dos antenas, que son dos masculinos, tripulantes del LARA, y los demás, que no van a estar, dentro del ejército, de los 77, también sigue trabajando, en la base, con distintas misiones. Bien, Edgardo, cuando uno lee, invito a la audiencia, para que vean, el informe completo, desde 45 minutos, hecho por, Mario Goroste-Razú, junto con Edgardo, bien detenido, en detalles, más, pero, como, el haberlo visto, y tener a Edgardo acá, me provoca, más, de ese informe, y digo más, porque, insisto en esta parte, de lo que, nos cuentan, y lo que no nos cuentan, que bien lo has expresado, hay, una franja, de la información, que no baja la base, a la sociedad, a nosotros, y justamente, un oyente, Grace Hurtado, hace una pregunta, que me motiva, a volver al mismo punto, en el que te dejé, Edgardo, porque, errores humanos, hubo, en este, en esta pérdida, de este, de este submarino, sin duda, si no, no estaríamos hablando, hoy de ello, y esos errores humanos, han sido, desde los ámbitos, geopolíticos, sin duda, y entonces, viene la pregunta, de Grace, no, y gracias Grace, porque, es donde yo me quedo, para, para ponernos en acto, de eso, que nosotros, hacemos como seres humanos, pero que, de otros lugares, de la vida, están actuando, para comprender, todo esto, dice Grace, existe alguna relación, entre el ARA, y el vuelo, de Malasia Airlines, me parece, Edgardo, que si bien, la intención tuya, de contarnos, lo que has visto, en tu cuadro, en lo que has aprendido, en todo esto, inclusive, hablando con los, familiares, con los que te has comunicado, últimamente, creo que también, podemos leerlo, en un concepto, un poco más, desde este plano, ¿no? ¿Y qué pasa, con todos estos accidentes, que suceden, ¿no? Y, del cual no tenemos, explicación alguna, porque siempre, estamos navegando, en eso, de lo misterioso, y lo desconocido, la pregunta, la largo, como lo dice Grace, y bueno, a lo que acabo de comentar, como lo llevas, ¿existe alguna relación, entre el ARA, y el vuelo de Malasia? Gracias Grace. Bueno, un abrazo Grace, mira, por lo que yo he investigado, uno no puede, nunca llegar a la verdad absoluta, lo de Malasia es, lo de Malasia, el vuelo, fue a nivel de una potencia terrestre, importante, que lo secuestra, y lo tienen vivos, pero no tiene nada que ver, con los hermanos mayores, igual investiguen, ustedes, porque acá, hubo una cosa de potencia, y ahí hay varios, personajes importantes, secuestrados, entre comillas, que necesitaban, hay muchos científicos, y los tienen guardados, en una base, pero acá están actuando, los gobiernos, humanos, pero también, interrelacionados, con este, negativos, no vamos a entrar en ese tema, porque lo importante es que, la luz anteceda, la oscuridad siempre, si puedo hablar, con mucho más, fuerza, por esto, o sea, si esto del Lara, hubiera ocurrido en otro lugar, a mí no me mueve nada, porque, me movió por el tema, de la base, que yo vi, o sea, pinté en el 88, entonces, es como, y lo mismo, aparece un cuadro profético, que habla de los 44, lugar de embarco, entonces, me fue llevando, y todo esto, caigo en esto, de ahora, de que, bueno, hay una realidad, del contacto con, con los familiares, pero bueno, lo otro es, investiguenlo, hay ciertos ya datos, dado de que están guardados, en una base, son marinas también, o hablan de una isla, de una isla, pero, esto es a nivel de potencias, igual, ya digo, a mí no me movió tanto, hace, porque desconozco, ni conozco tampoco, la zona, pero sí, por investigación, y por preocupación, algo he visto, ahora sí puedo hablar, con conocimiento de causa, lo del Aras, porque me tocó, por esto que comentaba antes, porque pinté la ciudad de Iliap, si no, si hubiera sido del lado chileno, no, no, no me hubiera movido nada, a mí me, y aparece un cuadro, pintado en el, hace 2000, creo que 2002, no me acuerdo mucho, un cuadro profético, que también fue llevando, a que esto después, lo tuviéramos que, que dar a conocer, donde yo no quería dar a conocer, porque me jugaba, cierta transhistoria, y más si ahora, si no hubiera aparecido, un familiar, muchos dirán, bueno, este trastorno, se la imaginó, pero no, hoy a mí me ha reforzado mucho, los hermanos han trabajado, para dar manos a estos familiares, si ustedes escucharon los relatos, realmente aprendiríamos mucho, lo que pasa, yo tengo que preservar, la identidad, porque se han, se han, se han abierto su corazón conmigo, fotos, me han mandado muchas cosas, entonces, si puedo hablar con propiedad, de lo de Laras, submarino, respetando a los familiares, todavía, porque, claro, es un grupo heterogéneo, yo ya he averiguado, hay gente que cree, hay gente que, muy religiosa, bueno, hay de todo, y hay otros que creen estos temas, entonces, eso, solo lo están manejando los hermanos, yo no estoy a disposición, pero en realidad, yo no los conocía, este grupo, si me estuve comunicando con marinos, creo que hay dos vicerminantes, que ya tienen un video también, y algunos han opinado, que tenían miedo, de qué resultados podía esto producir, en alguna familia, gracias a Dios, fue altamente positivo, yo he aprendido mucho, y bueno, voy a seguir, porque es aclaratorio, del tema que uno anda, de una realidad, que si quieres entramos en tema, para decir como, yo quisiera, ya entrando en tema, que nos cuentes, porque hay un cuadro, del cual hiciste referencia, años atrás, de lo que sucedió con el Ara, que tiene que ver con los 44, si no estoy mal, entonces, que nos cuentes, porque de alguna manera, eso ya estaba hecho, y eso te motiva justamente, a hablar hoy también, ¿no? Sí, fue todo un correlativo, de la base, de este cuadro profético, después cuando veo, no me acuerdo si a las 15 días, me muestran una imagen, de que, no sé si es prueba o popa, porque desconozco eso, entra un torbellino de agua marina, y ahí se acerca una nave, todo es instantáneo esto, los chupa, los abduce, se los lleva a la base, dentro de la base, ellos están aturdidos, y ahí se le acercan humanos, y después se le acercan hermanos mayores, y lo van acondicionando, ahora ellos ya están, son como, están en su casa, por decirlo así, salvando la distancia, y ya están siendo adoctrinados, están en la base, aunque parezca todo un verso esto, entonces podría tener acceso a otras cosas, la base, imagínense, es como la, casi la provincia de Buenos Aires, muy grande, y he visto hasta cúpulas, parecidas al, la que, el que ha ido a Firenze, el domo, o Vaticano, cúpulas parecidas a esas, pero cristalinas, y también este edificio, todo cristalino, reflejando una luz, que no es solar, porque es una luz interna, que tiene esta base, que es como un corazón, que alimenta esta base, donde hay unos carros, también parecidos, no las minas, cuando uno entra en una mina, con el, con los rieles, pero en realidad, no van en unos rieles, son como, unos carros míos, muy redondos, y ahí se trasladan, como suspensión de aire, por decir así, y entre ellos, estaban estos familiares, especialmente, estos dos antenas, como le digo yo, por la sensibilidad, y acá es muy importante, aclarar esto también, que va de la muerte, de lo que hablábamos antes, y que lo hablé con, con algunos familiares, esto fue programado, antes de nacer ellos, fíjense que en un momento dado, dos tripulantes, en tierra del fuego, se bajan, porque uno no sé, qué tema tenía como una casa, y el otro, no sé si tenía enferma la mamá, en Catamarca, y eso plantado, creo por, buzos tácticos, o sea que en realidad, todos los 44, eran los que ya estaban designados, y no estos dos, sino los otros dos que subieron, esto le expliqué yo, un poco a una mamá, y ella en un momento dado, dice, más allá de su dolor, dice, qué alegría que hayan sido elegidos, y que entre ellos, esté un hijo mío, y justamente es así, por eso un poco acá, entra la muerte, que es una, es como si fuera un cuco, que no es así, que muchos de nosotros, también, en nuestras relaciones, de ahora, por decirlo, la misión que se está cumpliendo, hemos firmado bajo un papel, de que estamos de acuerdo, en que vamos a cumplir, tal o tal cosa, y también vamos a tener tales problemas, o vamos a salir, también, y dejar este cuerpo físico, así que bueno, y de ahí, bueno, cuando están estos, ya lo están adoctrinando, en un momento dado, yo estaba solo en este tema, y también como que lo tenía que publicar, entonces me voy, empiezo con Word, a trabajar, y me venía la imagen, de Marito, Marito, con los terrazos, sí, bueno, terminé esto, lo llamo a Marito, le digo, mira, pasó esto, te vi a vos, te querés conforme a ti, y Marito, y me decía, sí, dale, bueno, y lo que iba a tardar, 15, 20 días, duró un día, me contó, su señora Liz, que estuvo hasta las 5 de la mañana, como iluminado, terminando esto, que realmente, lo que hizo Marito, es una cosa de locos, como haber vestido algo desnudo, le puso el mejor ropaje, su voz, todo, bueno, trabajamos 3 horas y media, o 4 horas, haciendo el trabajo de voz, el reportaje, el manejo de las respuestas, y bueno, y un domingo, no me acuerdo, pero fue una fecha importante, no, pero ahora, primero no, 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 primero no, bueno, lo tiramos, y bueno, cuando lo tiramos, por WhatsApp, por, por Facebook, claro, empezaron a haber respuestas, de todos los costados, el primero de abril, ah, ahí está, el primero de abril, fue un domingo, me parece, y bueno, empezó a saltar por todos los costados, y de ahí que la gente empezaba a pedir amistad por Facebook, y ahí apareció comentarios, de personas, como los que comenté antes, a nivel de las fuerzas, y hasta que, gracias a Dios, un 7 de abril, ahora muy cercano, yo había hecho, tuve que hacer un viaje a la costa Patagonia, con otro amigo, por trabajo, y por el tema también, para investigar ciertas cosas, me encuentro, me encuentro visitar Bill, mi mamá, me dice que, bueno, es la mamá de un, de un, de un, de un, como nos vemos, una persona digna, de, de, realmente, de sacarse el sombrero, porque, imagínense, más allá de todo, y de su fe, no está alijo, no está alijo físicamente, y, y bueno, esto motivó a que, de ahí, realmente, por eso le agradecí mucho, la confianza, que aparte, me estaba ayudando a mí también, porque bueno, a mí me posiciona de una manera, no desde el yo, sino de otro lado, para tener más argumentos, y bueno, así fuimos comunicando, y bueno, hay una persona, bárbara, ayer me mandó este video, de lo que se hacía en honor, de los 44, en San Justo, creo que fue, y, bueno, una barbaridad en ese sentido, después, bueno, tengo, tuve datos que le tuve que dar a ella, que le vinieron bien, en un momento dado, este, uno de ellos, no quisiera hablar demasiado, pero, estaba, estudiando algo, algo muy importante, que tiene, está ligado, mucho, la parte religiosa, y, y bueno, es evidente, que, hay uno después rascando, va viendo que estas personas, realmente son antenas, y son, este, son como sensitivos, por eso, que los hermanos mayores, los tienen a estas dos personas, sin diversidad a nadie, porque cada uno cumple distintas funciones, es un poco lo que conectaron, veremos que como continúa esto, porque esto recién empieza, así que bueno, eso a grosso modo, tú en, en el informe, que acabamos de compartir, ahí en nuestro chat, que, que realizaron con Mario, hablas, de una ciudad, que se llama Eliab, quiero saber, yo tampoco la conozco, muchos oyentes, nos están preguntando, si, si puedes un poco, ahondar en esta ciudad, porque, tampoco, no todos la conocemos, no, la ciudad de Eliab, hay un cuadro pintado, no sé, si, lo van a encontrar en el informe, de Mario, totalmente, está todo, está el cuadro este, el profético 44, está todo ahí, la ciudad de Eliab, es una base muy importante, que ellos tienen, pónganle, si ustedes recuerdan, más o menos, la geografía nuestra, acuérdense, que está, Península Valdez, Puerto Madre, yo empiezo a conocer, este tema, hace, treinta y pico de años, como, con Pedro Ormanio, nació una amistad, y él era mayor de la fuerza aérea, a mí me llevaba, como piloto de helicóptero, entonces, accedí, a ciertos documentos, que un civil no puede acceder, entre ellos, fue que fuimos a investigar, en Puerto Pila, perdón, en Península Valdez, en un faro, que no me acuerdo ahora, cuál es, en el subcielo, estaban guardados, en carpeta, los secretos de 600, militares, en este caso, prefectura marina, que se habían volatilizado, y en la nivel de la fuerza, se lo llamaba, el triángulo argentino de las Bermudas, ahí es que cuando, nos dan, nos llevan a una casa rodante, un lugar, que estuvimos con Pedro Soro, que fue una semana y pico, ahí es donde vemos, es como que, sale del mar, imagínense muy lejos, ahora les voy a contar bien la distancia de acá, es imposible ver esa base, pero es como que salió, y se acercó, ahí yo la boceta, y después la pinté, y de ahí que, veo este cuadro, la ciudad de Heliá, me muestran como es, que hay como una, especie de puente interno, que de ahí trasladan, van llevando víveres, o lo que necesitan para los humanos, porque ellos no necesitan lo que necesitamos nosotros, tienen un sol interno muy luminoso, que tiene colores naranjas, amarillos, también celestes, que está, está artificialmente armado, no es un sol verdadero, o sea, que es lo que alimenta la luz, forma una campana protectora, que aísla de los terremotos, o tormentas, o lo que fuera, está fuera de las leyes de la tierra, más allá que está sentado, en la parte subterránea, en la parte de las fosas, que están en el fondo submarino, esa propiedad, les avala a ellos, que puedan trabajar tranquilo, que las misiones que tengan que hacer, no están supeditados, a los movimientos, terrestres o submarinos, y bueno, ahí este, esto es basado, disculpa, basado en los informes, que se encontraron, de los que mencionas con Pedro, esos son los informes, de los desaparecidos, había civiles también, dueños de farmacias, pero el tema es que, ahí les voy a dar el dato, para que se ubique más o menos, que un poco también, lo ubicamos en el video, si ustedes conocen, lo que está el Golfo Nuevo, que está Puerto Madryn, si ustedes van hacia la izquierda, van a entrar a la península de Valdez, de mismo a Meguino, y entran a la península de Valdez, lo que es la altura de Careta Valdez, aunque tiene, imagínense, es grande, como si fuera la provincia de Buenos Aires, en línea recta, al este, a 520 kilómetros, de la península de Careta Valdez, y está esta base, en una profundidad abisal, de 11.000 metros, ahí estaría situada, el lugar donde ya aparentemente, desaparece su manejo, está mucho más cerca, si tiene influencia, porque, yo me di un poco, en este viaje que fui ahora, a la costa patagónica, me interesó medir, apagada, o en stand by, la base de la, que influencia tiene, energéticamente, y ya ahora me di, no sé si da el dato, pero, es, está de Comodoro para abajo, y terminaría, el del otro lado, el Goffo San José, pero si ellos, ¿quién amplifica? y da vuelta a toda la tierra, y esto estamos hablando, cuando está dormida, mucha influencia, y generalmente, tiene influencia dormida, de donde desapareció, el submarino, que estaría un poco más, hacia la derecha, es un poco geográficamente, para que la gente se ubique, y por eso, yo también amo mucho, lo que es Madryn, quisiera vivir en Madryn, no se me da la oportunidad, y amo Península Valdez, y por algo, están las ballenas, por algo, están las sirenas, esto si lo comentaba, en algún congreso tuyo, creo, hay un ser, que en un momento vemos, en la costa patagónica, en este mismo, en Careta Valdez, específicamente, se llama, ¿cómo era? así me recordar, bueno, el ser, ¿cómo era el de la? ¿eh? Rocky, ah, ahí está, tenemos apuntadores amigos, disculpen, pero bueno, no puedo acordar de todo, es Rocky, zona medio, como porque tiene atrás, que para afuera, pero no pues, fue un accidente, es normalmente, entonces suena, sale la voz, como si fuera la tráquea, estos seres, viven, son protectores, de toda la costa patagónica, y mayormente, son heavy con el humano, pero ¿qué pasa? cuando ellos reciben órdenes, de la parte superior, de los hermanos mayores, acatan las órdenes, y ahí se nos mostraron, yo por eso lo pinto, pero, fíjense, cómo es que uno va adorando, como escalonadamente, sus dioses, son, las sirenas, para las sirenas, sus dioses, son las ballenas, y para las ballenas, sus dioses, son los hermanos mayores, está íntimamente unido, y por eso, es que uno después, en su momento, hay, hay un lugar, se llama Punta, Ninfas, los españoles, cuando llegaron acá, vieron sirenas, y ellos en su idioma, españoles, decían, a las sirenas, ninfas, hay dibujos, donde están los barcos, en las sirenas, justamente, en ese, derrotero que hacen las ballenas, que vienen de la Antártida, siempre son seguidas, por las sirenas, por eso, se los puede avistar también, no solo las ballenas, sino las sirenas, que son solitarias, pero mayormente, también, si hay una orden superior, se pueden manifestar, y algunos, pueden llegar a verlo, por eso, es re importante, para nosotros, argentinos, que, esto, creo que hay una pregunta, después vemos, el hombre iris, después un poquito, hay varias preguntitas, sí, sí, esto es un poco la ciudad de Lara, síntesis es esa, imagínense, una, una semi esfera, todo, protegida, aislada, como si fuera un pedazo, de otro planeta, ahí en nuestro, en esto, por decir así, nuestras aguas, o océano Atlántico, y que realmente, su función principal, de las ciudades de Eliab, es tener humanos, los van adoctinando, preparándolos, para el nuevo albor, de la Argentina, y muchas veces, en casos especiales, para el mundo, yo les voy a contar, un caso solo, para que entiendan, cómo viene la mano, no voy a dar el nombre, siempre lo di, pero por respeto, creo que hace poco falleció, una persona, de la década, una mujer, de la década, creo de 70, muy importante, en la TV, con programas, de culinarios, muy famosa, tenía un negocio, muy importante, en Montevideo, y Córdoba, y su hijo, uno de sus hijos, era muy asido, a venir al bolsón, estar unos 15 días, solo, se iba, por el río azul, y después volvía, a Buenos Aires, en una de esas venidas, bueno, no volvió, su mamá se preocupó, se activó lo que es la policía, todo hay bomberos, en una búsqueda, a ver si, qué pasó con el hijo, solo se encuentra, la vela del río azul, que es un río de hielo, bastante frío, se encuentra bien armadito, su ropa, bien dobladita, la remera, y la zapatilla, bien acomodada, arriba de toda esta ropa, entonces, dijeron, bueno, se suicidó, buscaron cadáver, nunca lo encontraron, hasta que un día, escuchen bien esto, porque viene relacionado, con los tripulantes, del ARA, de San Juan, 44, en un momento dado, se le aparece el hijo, le dice, mamá, yo no estoy muerto, la lleva a la base, a nivel inconsciente, le muestra, que hay otros humanos, igual que él, y hay una característica, especial, dentro de esta base, que están todos vestidos, con monos, o veroles, azules, los hermanos mayores, no necesitan diferenciarse, pero si todos, tienen monos blancos, y le muestra, que hay otros humanos, y que él no está solo, y ahí ella entendió, como les pasa a muchas, por lo menos, familias que hablé, que no van a poder ver más, a sus hijos, pero están vivos, están en la frecuencia del vivo, no están en la frecuencia del muerto, uno por su pensamiento, puede conectarse, con un ser vivo, por la frecuencia parecida, es muy difícil, conectarse con alguien, que dejó el cuerpo, y por eso que ahí entra, otro tipo de vibración, y que pueda haber, yo sabía cuando publicamos esto, que iba a haber comunicación, entre familiares, y algún tripulante, hoy seis más seguros, pero en ese momento lo tenía, pero bueno, también era como jugarse, y es una realidad, veremos hacia dónde va todo esto, y si está íntimamente ligado, como dijimos en un principio, a nuestro futuro, como Argentina potencia, Samaritana y de paz, que esto va a salir para todos, no solo en Argentina, sino también en Sudamérica, Centroamérica, van a, va a haber, una importante misión, y van a estar rodeando, lo que sería hombre gris, con un grupo muy importante, eso solo no va a poder ser nada, y hoy comentamos entre amigos, hoy hay como en Argentina distribuido, en toda Argentina, pequeñas llamitas subterráneas, que a la voz de Aura, o sea, los hermanos mayores, y del plan, porque es un plan más allá del humano, esto ya es indeclinable, como está el ciclo oscuro, va a estar el ciclo de la luz, se tapa o termina el ciclo oscuro, y va a venir el ciclo de la luz, y estas llamitas, todas pequeñitas, distribuidas bien, bien estratégicamente, por toda Argentina, que las llamitas, no saben que son, o van a ser convocados, cuando venga la voz de Aura, emerge, y se produce una gran fogata, de ahí, no se para más, y es la era, o es el momento de luz de la Argentina, donde emergerá este hombre, hombre gris, que en él mismo, sabe, que va a ser, si, después de decir algo, es muy católico, muy de Vaticano, y del tema OVNI, no sabe, ni el interés, a pesar que, cuando él, emerja, de las masas, le van a abrir, no literalmente, le van a abrir la cabeza, y le van a indicar, cómo llevar a cabo, esa presidencia. Bien, vamos a extendernos, un poquito más, en esto que acabas de decir, pero no me quiero ir, vamos a ir a un poquito de música, pero, no me quiero ir a este corte, sin preguntarte, porque, hablábamos de la ciudad Eliab, y hablabas de una zona geográfica, aquí en Argentina, dime, porque yo puedo estar equivocada, por algo, será que está allí, la base belgrano, es por esa zona, no, Mar del Plata está, ahhh, la base naval, donde sale el submarino, todo es la, en Mar del Plata, y va hacia, y van a satirrar el fuego, hacen misiones, o patrullan la, la, no, en realidad, y no toca para nada, esta ciudad, ya, porque estamos hablando, no, es, no son aguas argentinas, son aguas internacionales, más allá, que la influencia principal, es hacia, en este caso, esta parte, sin con eso, ser, decir, argentino, no, en esto, no importa, se acaba ahí, no es por ese lado, sino por otro lado, porque también está escrito, está en aguas internacionales, no, si la, la han buscado, saben, ya te digo, a nivel de, de élites, de las fuerzas armadas, conocen el tema, eh, quieren, pero no pueden llegar, si hay, gente importante, que ha sido llevada a esta base, pero que, tiene un tenor interno, de luz, de las fuerzas, y que hasta que no sea el momento, no van a hablar, nada, eh, a mí se me ha contactado, en esto no quiero entrar, a que la gente tenga miedo, diga, oh, este, de dónde viene, a mí se me ha contactado, de los servicios, porque en los servicios hay, áreas blancas, y áreas negras, como en todo, en Londres, en todos, desde un orden bajo, un orden medio, y un orden alto, y, y se me han contactado, y ellos están a la espera, de que, suceda lo que tenga que suceder en Argentina, o sea, necesitamos todavía, tocar fondo, y de ahí emerge, y también científicos, donde hay geólogos, médicos, de las fuerzas, unidos en grupos, que tienen guardados, secretos, para que cuando en la Argentina, suceda lo que tenga que suceder, van a vertirlos, para que justamente, iban a estar maduros, y van a poder, utilizado para bien, y no para detrimento, de sus congéneres, así que, creo, esperemos igual, porque todo esto, hay que tratar de tener realidades, porque si no, cualquiera, yo puedo estar, no sé, me piré, y digo, hay cosas, el tema es que, yo ya tengo señales, o sea, a mí me han rodeado el rancho, cuando se dice comúnmente, primero, perdón, las cosas estaban muy lejos, ahora tengo muy rodeado el rancho, cerquita, y esto es un marido mucho más, y siento que la cosa está cerca, y que bueno, hay que ponerse al tanto, ¿qué quiere decir ponerse al tanto? acá tenemos que afinar nuestro trabajo, de persona, no pasarnos a ser santas o santos, eso no es, es irreal, somos humanos, tenemos defectos, virtudes como cualquiera, si tratar de acercarnos un poquitito más, a lo mejor que cada uno tiene, y ser fiel con lo que venimos a cumplir, porque es único, porque cada persona vino a dar, es único, y si no lo cumple, el plan está vacío, es imperfecto, es como decir, un piso, falta un mosaico, y sí, está lindo, pero hay un hueco, entonces, démonos importancia, empecemos a confiar, empecemos a sacar la resaca que tenemos, que nosotros mismos hemos metido, y tengamos confianza, porque ahora está todo tan mezclado, para que nosotros los humanos, descreamos, y digamos, pucha, pero estamos en el horno, si hay E.T. escuro, que manejan los poderes, así, o sea, los gobernantes son personeros, los gobiernos, acá, las luchas no son terrestres, son de otro nivel, pero gracias a Dios siempre, la luz permite que la oscuridad aparezca, porque es la única forma que el humano busca la luz, cuando uno la aprieta en el cuello, empieza a querer decir, bueno, para respirar, ¿qué hago? ¿qué busco? si no hubiera problemas, el humano se queda acomodado, porque es así, es costumbrista, no le gusta que lo molesten, se acolchona, y como estamos en una escuela, no hay que quedarse, realmente hay que, y nos pinchan un poco, para decir, bueno, lograste un laurel, hay 10.000 laurel, y no termina acá, hay que seguir trabajando, y mucho en lo de uno, pero lo más importante, la sencillez, la humildad, el no quererse nada, solo, en mi caso personal, yo puedo decirle, soy fuerte para una cosa, soy muy permeable, para otras, por eso me tengo que apoyar, en lo que yo tengo débil, y en el otro, que me va a proteger a su espalda, y en esto, esto es un gran mensaje, en el sentido que dan los hermanos, nadie se crea nada, si tratemos de darle importancia, a los demás, porque es la forma, que podemos triunfar entre todos, uno solo, no hace nada, fíjense, que estamos en la última era, era de acuario, la era de acuario, está manejada, por el símbolo pi, los dos palotes, y lo que, está por encima, que es una semicircunferencia, a nivel, de símbolo, significa, techo cósmico, o sea, nunca más dualidad, sin unidad, eso es el mensaje, que dan los hermanos, me ayudan, yo iba, por la música, pero no, que música, no vamos a poner música, no, 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 nada que ver, y te tengo que aprovechar, porque a 10 minutos del cierre del programa, tengo que aprovecharte, es tan encantado, los oyentes, escuchándote atentamente, y yo tengo que hacer esta reflexión, que hace a lo que, en un punto, mencionaste ahora, en tu expresión, sabemos que este planeta, ha desarrollado proyectos científicos, en donde han aprovechado personas, sensitivas, como es el caso tuyo, en el que, los han utilizado, cualquiera, yo, entiendo que todos podemos ser sensitivos, solo que algunos están dormidos, y no tienen ganas de actuar, pero, han aprovechado, esta, este factor humano, dentro de los, por eso, la parte geopolítica, no la puedo enajenar, en este, en este alternativo extraterrestre, porque es prestar atención, a las cantidades, de, potenciales, que tenemos, como seres humanos, y entiendo que, a eso te referías, cuando dices que estás rodeado, ¿no?, porque, seguramente, muchos pondrán, ojo, en alguien que está suelto, diciendo lo que estás diciendo, porque, toca a los lugares, más vulnerables, del tema, en donde, si bien, muchos podrán decir, que es una fantasía, otros, aplicamos, el alerta, y el, qué está pasando, ¿no?, y por dónde tenemos que caminar, estás, me imagino que estás, en resonancia, con estos conceptos, ¿no?, de que se han utilizado, personas, sensitivas, para desarrollar proyectos, nefastos, en este planeta, y que, por supuesto, nosotros aprovechamos, esos sensitivos, para escucharlos, y, y prestar atención, de qué manera, podemos despertar, nuestro ámbito psíquico, mira luz, hay soldado de la oscuridad, y soldado de la luz, el soldado de la oscuridad, no le regaló nada, para llegar a ser soldado, de jerarquía, el soldado de la luz, pasa lo mismo, cuando se encuentran, se respetan, ellos no respetan, el soldado de la oscuridad, cuando un soldado, es improvisado, hay muchos sensitivos, que trabajan, para servicios secretos, bueno, venden su alma, cada uno, que haga lo que quiera, yo no me considero sensitivo, pero no voy a vender, mi alma a nadie, y si cuando, si realmente esto es real, lo que profetizó, Benjamín Solárez, para Virgín, y Don Orione, yo voy a poner, mi carne al asador, no tengo ningún problema, es para un hijo de circo, me voy a jugar entero, y ahora, porque también, a lo uno, ustedes dirán, bueno, este trastorno, no sé, no la asemella, porque es loco, pero, soy midoso como cualquiera, tengo mis fallas, soy humano, tengo sangre, me puedo herir, puedo morirme, pero hay algo importante, que hay una existencia, que es lo que me da seguridad, a mí, no es por orgullo, sino me ha pasado, me lo han mostrado, mientras yo sigo en un camino, hay una existencia, muy importante, que va dirigiendo, un poco, mi derrotero, y ante eso, me voy a rendir, y ante eso, voy a responder, y si mañana, Dios quiera que sea real, yo me voy a jugar entero, por esto, y sé que hay mucha gente, que está, debajo del, por decir, del, del, del suelo, que también piensa de la misma manera, porque hoy, que se juegue, y tire su carne, en algo, que hoy todavía, no tiene nada que ver, porque te van a justamente, ya están todos detectados, igual al cual, acá, el juego ya está dado, sabemos todo lo que manejan, a nivel de, justamente, de comunicación, de saber todo lo que pasa, pero, tengan en cuenta, que hay barreras, que, ningún poder, por más alto que fuera, en la oscuridad, puede llegar a traspasarlo, si alguien, tiene un verdadero contacto, y está asistido, nadie lo va a tocar, si no está permitido, dentro de lo que lo asiste, eso no es que nadie, Sansón, si sepamos, desde la humildad, que hay seres, trabajando en pos del cambio, en pos de la luz, no solo de Argentina, sino del mundo, entonces, confiemos, no pensemos, que estamos en el horno, nos quiere demostrar, que no podemos nada, que, o sea, desesperanzados, que, que pasa, que no pasa, no, estemos tranquilos, pensemos, que hay algo, que todavía, va, falta poquito, y va a empezar a merger, y ahí, quien quiera, y quiera dar su vida, la va a poner, y quien se ha convocado, mucho más, porque va a tener cierta responsabilidad, que otros no tienen, pero pónganle, yo no tenga cero responsabilidad, y veo que alguien, marca la luz, verdaderamente del corazón, yo por lo menos, capaz, le quiero gustar los zapatos, por decir algo, o decir, le pongo la alfombra, y voy midiendo, porque, bueno, es así, el humano es pacífico, por, 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 por naturaleza, todos los pueblos, no quieren guerra, son los gobiernos que arman esto, que están por otro plan sistemático, para enredar, pero el humano común, o los humanos, no quieren, quieren la paz, quieren vivir de otra manera, entonces implementan guerras, matanzas, nos ponen a todos enardecidos, por eso tengamos paz, si ubiquemos en nosotros mismos, pensemos que somos importantes, ante los ojos del creador, no importa como lo llamemos, y solo falta un poquito, no nos vayamos del camino, tengamos la fe construida, la fe que no es la fe vacía, sino aquella que está trabajada, realmente, la que se comprende, y acá en un momento, quedo hablando de los milagros, los milagros no existen, lo que pasa en nosotros, le llamamos milagro, algo que desconocemos una causa, que es vigente, vemos el efecto, pero la causa existe, y el milagro, justamente se llaman causales, entonces, al entender que realmente, hay todo un movimiento, hay un plan generado para la humanidad, en pos de su crecimiento, en pos de su conexión interior, y con hermanos mayores, y poder mañana convivir con estos hermanos mayores, es para un futuro de luz, un futuro hermoso, un futuro de abrazo entre hermanos, de toda esta escuela tierra, que nos alberga, bueno, que mejor manera de ir, cerrando este, alternativas extraterrestres, estas tres horas que hoy, con dos invitados de lujo, saludamos a Carlos Aro, saluda, Edgardo, Marina Llaveno, vos hablas porque sos leal, honesto, y obediente, parezco, Daniel Mura, ellos tienen rutas, al igual que nosotros, desde el mar en Pinamar, se avistan hacia Ayacucho, y siguen hacia las sierras, es una cosa que acorto, porque estuve en Miramar, investigando, con Pedro Maño, y es cierto lo que dice, Daniel Mura, es cierto, eso es lo que estás diciendo, Miramar, aunque parezca mentira, tiene un importante sector de energías, que comunican con ciertas bases, también importantes, y nosotros estuvimos investigando, y ahí tuvimos contacto, con un digerante, del grupo lagarto, en su tiempo, que pelearon con las malvinas, y por algo estaban en este lugar. Sí, estratégicamente están puestos, sí señor. Marina Llaveno, pregunta, ¿los marineros del área general Belgrano, también pudieron ser rescatados para el IAP? Sí, están ahí Marina, están ahí, están, están como, si uno los pudiera ver ahora, no es que, el que tenga 25 años, parece de 15 años, tiene 25 años, pero va a tener una piel terza, sus ojos luminosos y cristalinos, su piel, su pelo, su cuerpo, es como que de golpe, pasaron a estar como si fuera, fuera de enfermedades, fuera de vejez, más ahí mantiene la edad, creo que el que manejaba, el capitán, creo que manejaba su marino, es un hombre grande, pero no es que va a decir, oh, tiene 20 años, va a estar de otra manera, si están ahí, por eso las familias, yo les dije, están más vivos que antes, y bueno, en algún momento van a aparecer, ahí va a haber personas, que a estos dos los van a ver, porque van a necesitar ellos, por ciertos mandatos, pasar ciertos planes, que los hermanos están mandando, para que se cumplan, cuando esté, este hombre gris, pero sí están ahí, por eso que es un poco lo novedoso, de que, cómo se manejan realmente, estos hermanos mayores, ellos en realidad, pueden crear mundos, pueden crear cuerpos, generan un cuerpo, un espíritu, que ya está, en el orden de la luz, pueden restituir, miembros perdidos, si hubo una guerra, o por decir, y uno de ellos, no uno de ellos, sino alguien, que está asistido por ellos, un humano, y o murió, le vuelve a dar vida, o perdió miembros, le van a restituir miembros, o sea, todo aquello para nosotros es imposible, y crear un mundo, crear una escuela como la tierra, nosotros lo podemos hacer, solamente dibujamos la tierra, pero ellos, crean vida, crean escuelas, y están misionando, en este plan, para la tierra, eligen su misión por amor, nadie los obliga, ellos, yo he pintado un cuadro, es como Dios, o se le quiera llamar, creador, padre, timbra, el timbre es un ovni, un dedo gordo, si lo ven en la cámara, no estoy fijando, ahí, el dedo, el dedo, el pulgar, pulsa, el timbre es una nave, las naves bajan los seres, los hermanos mayores, los niveles inferiores, para abrir conciencia y trabajar, por amor, nunca por obligación, y fíjense que es importante también, cada hermano de estos, eligen, qué van a hacer en ese, algunos quieren ver minerales, vegetales, actuar con el planeta, otros no quieren tener directamente contacto con el humano, y a los que eligen, el contactismo con el humano, porque tienen especial afinidad con el humano, y porque tienen como una razón social, hacia ellos, algunos pilotean naves, depende, pero todos trabajan, con distintas misiones, para el mismo plan, que se llama, plan pétalo formal, en un libro está, que es el plan, generado, desde la parte, desde la parte, padre, o esencial nuestra, hacia nosotros, que hoy todavía estamos en crecimiento, Grace, Hurtado, Edgardo, ¿qué papel tienen los delfines, Lemuria y Atlántida? Los delfines están íntimamente ligados a lo que es la ballena, en el mismo, casi el mismo tenor, Lemuria, ¿y qué más? Atlántida. Bueno, Atlántida y Lemuria, ya pasó, es historia, si hay remanentes, de esas civilizaciones, que están guardados, guardaron cada uno de ellos, guardaron las historias, para que cuando la humanidad esté preparada, se la van a, se van a aportar, si nosotros estamos pasando por un estado parecido a Atlántida, falta todavía, pero estamos tecnológicamente muy avanzados, pero moralmente estamos destruidos, la balanza del equilibrio espiritual maneja, la, el nivel de, lo tecnológico con lo moral, la balanza está en equilibrio, es lo que nos falta a nosotros, entonces también vamos a tocar fondo, y ya hoy manejamos el tiempo, aunque no lo digan, las hélices están manejando el tiempo, no son terremotos ni inundaciones normales, sino están direccionadas, pero bueno, eso ya está, son historias de la humanidad que pasaron, la humanidad que va a vivir en este tiempo, tendrá el día de mañana, no mañana por mañana, va a tener la posibilidad de leer de este historial, y poder tener la experiencia viva, que le va a aportar un escalón más, y una fuerza como de empuje, hacia un escalón mucho más importante, que la era de luz. Marina Llaveno Berardo nos dice, quedan un montón, no sé si vamos a llegar a todas, pregunta, ¿pudiste ver o tuviste contacto con la única mujer que había en la tripulación? Mi pregunta tiene que ver en relación a Maya, por el contacto y asistencia que ella tiene con las mujeres. No, en realidad no, he visto a estas dos antenas, los dos únicos, cuando aparece uno era, y el otro ahora también, que es, no, sí sé que está ahí, que está trabajando, pero Maya en este caso, sí se me da lo que es de, su trabajo verdadero, ese bien debe estar trabajando con esta chica, pero, no, no tengo nada específico sobre eso, sí sé que Maya está actuando, porque es el momento cercano a lo que es la aparición del hombre gris, y Maya está trabajando en Ciudad de Liap, guionada con lo que sería el hombre gris. Rosana de Nueve, Julio Luz, he comentado con Marito, oportunamente, y luego con Edgardo, que desde los primeros momentos ha resonado en mi ser, que esos 44 tripulantes fueron rescatados por los hermanos mayores. Cuando se dio la ocasión, le comentó además a Edgardo, que es además el Liap, ¿podés decirle a Edgardo que comente acerca de esto? Besos a ambos, creo que ya lo has comentado, ¿no? Hay una cosa importante, sobre Ciudad de Liap, hay un proyecto, chino creo que es, oh casualidad, que generan todos como elementos así de, como tipo un avión que no es tripulado, que es alta tecnología, y el proyecto le llaman Geliap, búsquenlo. Sí, es por eso era que yo te preguntó. No, no, ella me lo comentó. Claro, es cierto, ahí tenés, Rosana. te agradezco, claro, bueno, ¿por qué ponen un nombre? Eso. que es imposible. O sea, es evidente que hay potencias o élites que saben mucho más de lo que cuentan. Pero bueno, es así, mañana, hoy vamos a tener que sacar a cuenta gota las cosas, pero mañana vamos a tener la posibilidad de tener una verdadera información para crecer, porque esto acá no nos deja tener una ampliación para decir, bueno, no hubo el libro completo, tenemos páginas cortadas, pero gracias, Rosana. Rosana, sí, porque por eso también te preguntábamos que era la ciudad de Geliap, ¿no? Porque conocíamos de esos proyectos que aprovechan nombres, entonces yo todavía tengo mi pregunta, ¿qué significa Geliap? ¿Por qué Geliap? ¿no? Y debe tener alguna respuesta. Quiere decir, hermanos, en entrega de lo que sería la, lo supremo y que daría un patrón común de crecimiento al humano. Es como decir, agregarle un cromosoma, que no existe eso, pero es como que le da una posibilidad de que conecta un circuito interno y que le daría un plus al humano que, bueno, se ha llevado a esta, como estos 44 u otros más que desconocemos, pero que hay que están dentro de esta ciudad. Pero no por casualidad, sino por causalidad, como explicamos antes, antes de nacer, esto ya se sabe, tales personas que van a ser absorbidas o abducidas o van a ser desaparecidas y llevadas a esta ciudad de Geliap. Es muy importante y es conocida a nivel mundial y se la conoce también como la isla. Bien, nada, agradecido a todos los amigos. La respuesta se dice Marcelo Herrera. Hola, muy interesante la charla. ¿Cuánto tiempo llevará la aparición del hombre gris? Yo te digo que falta muy poco. No voy a decir fechas porque eso es muy humano. Yo creo que falta muy poquito, menos lo que pensamos. y bueno, creo que lo vamos a ver la mayoría, nada más que más, capaz le toca a uno irse, se acostó a dormir, no se levantó, pero lo vamos a ver la mayoría de nosotros. y no falta tanto. Investiguen un poco las situaciones, un poco las señales. Por eso hablo también que me rodean el rancho. A mí me ocurrió varias cosas que no vienen al caso a contar. Y bueno, me lleva una mayor responsabilidad todo esto porque por eso tengo que estar accionando otras cosas que no accionaba antes, como si fueran ciertas aplicaciones. Y lo que me apunta a lo ahora y como que me empujó es lo del submarino, no me apunta a realidad y por qué a uno. Hay un montón de personas que seguro me han comentado mucho que han visto a Ciudad del IAB o han tenido contacto, pero que si te comuniquen familiares te digo que es un respaldo muy grande porque te saca el desierto donde no hay agua y empiezas a tratar en una oasis. Sí, sí, sí. Victorio Musaco, abrazo a Edgardo. En el 94 viniste al programa que teníamos en una radio de Avellaneda con el queridísimo Rodolfo Mota y Cristina Teruel. Sí, sí, por favor, Rodolfito, que bueno, se conecta con nosotros ya y paso. Sí, 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 sí. También lo conocimos, fue, recuerdo en el 99 estuvo en nuestro primer congreso internacional, Rodolfo Mota, y fue una experiencia muy linda con Victorio. Bueno, Rodolfo iba mucho a Claudomecó a vivir experiencias, creo, si no me creo. Sí, 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 bien. Pablo Esquivel, gracias hermana Luzmari López por estas entrevistas o charlas que acercan tanta información, primero con Gustavo Díaz y ahora con Edgardo, a quien conozco del PISI desde el principio de los 90. Saludos desde Barracas. Bueno, un abrazo grande, Barracas es parte mía. Creo que ya he hablado con Pablo Esquivel. Pablo Esquivel. Porque ahí me he movido porque vivían en Avellena y Barracas mis abuelos, así que los olores del barraco y de Avellena los tengo en la nariz. Y Edgardo, yo no sé, pero los hermanos mayores hacen algo contigo porque te ves con piel terza y muy joven. No, vos sos puerta de vista, me parece. Mide usted ahora, entonces a mí, ¿qué me están quitando los hermanos mayores que no me hacen para verte cómo te estoy viendo? eso cuando te quieren te ven bien, pero nada, tengo 61 pirulo y no lo tengo regalado. Y estás divino. Bueno, Edgardo, para mí ha sido un gusto tenerte en la base de la radio. por supuesto, un gusto tener los oyentes como Luis que dice que las canas no mienten. Oigan eso. Eso es un... Oigan eso. claro, por favor. Eso de las canas que ni las mencionen, ¿no? Se mía en el espejo alguna. Y a los oyentes, muchísimas gracias. Da gusto realmente hacer un programa. Sé que con invitados es mucho más gustoso, pero aprovechenme cuando estoy sola. Así como aprovechamos cuando están invitados como Edgardo. Edgardo, tu despedida para nuestra audiencia y yo súper encantada de haberte tenido acá. Primero agradecer a vos, Luz, siento muy diferente conmigo. La otra vez que vine a charlar, vine a charlar otras cosas y vos ya me invitaste para este programa. Agradecerle a Edu y a Luisito. Claro que sí. A todas las familias de ellos, de ambos, porque realmente hay mucha gente que a mí me ayuda, me apoya, solo no podría hacer nada y en realidad es eso. Así que a mí los afectos me nutren. Y tanto el tuyo también como el de los oyentes o televidentes, porque estamos saliendo un poco también por video. Sí tengan en cuenta una cosa. Acuérdense que nadie tiene la verdad. Puede ser un gran mentiroso. Tienen en cuenta eso porque les va a fomentar que realmente traten de meterse en el sentido de cada uno y digan, a este tipo está el tomate. O si sienten algo positivo es porque es así. Tienen de sentir y ser fiel a lo que uno siente. Medite y la verdad. Sepamos que entre todos vamos a ver el libro o la verdad. Así que comprendamos que somos una parte muy chiquitita de un todo. Y yo les agradezco, Luz de vuelta, porque bueno, yo aprendo mucho. Y si ahora, lo hago extensivo, a estos tripulantes y a sus familias porque el que hayan confiado en uno, no todos, son pocos. A mí me ha dado primero agradecerles y estar muy cerca de ellos aunque no los conozco. Por ende, uno de los hijos yo terminé de pedirle a la mamá si le podía llamar, que necesariamente me lo llamaban ellos. Porque ya los conozco y no los conocí. Porque los tengo tan cerca que bueno, creamos, trabajemos por eso, tengamos paciencia y creo que falta poquito para que Argentina ocupe su lugar. Y todos los argentinos, que no importa si somos argentinos o no, por acá, las razas, acá tenemos a ella que es súper argentina, o colombiana, yo me gustaría ser colombiano para mí, italiano, para mí eso es algo que divide el hombre. Somos todos iguales y somos hermanos en esencia. Así que gracias, gracias a Luz, gracias a sus amigos, a las familias y bueno, pensemos que estamos cerca y que falta poquito y que bueno, vamos a poder verlos con otros ojos de tercera dimensión también. Bien, Edgardo, sabes que este micrófono siempre a tu disposición, cada vez que lo necesites, siempre es bueno lanzarse así al agua, no importa, ¿cierto? Lo que piensen los demás es lo de menos, pero sí cumplir con eso que siente el corazón. Gracias, Edgardo. Gracias, Luz. Chao, chicos. Gracias, gracias Eduardo y gracias Luis por traernoslo hasta la base y vamos a hacerlo vía Skype y decidieron los amigos traerlo, así que muchísimas gracias como decía Edgardo, también a sus familias. Nos vamos, nos vamos porque el horario indica para los amigos que nos transmiten en otras radios que se termina en punto y nos hemos pasado 12 minutos. Muchísimas gracias, nos encontramos el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal y nos vamos con un poquito de música de Hugo Vistolfi para despedir el programa deseándoles que tengan una hermosa semana. No olviden la cita, domingo 21 horas. Gracias. OVNI un tema apasionante con notas, comentarios, reportajes a los más destacados especialistas. Yo te quería preguntar eso, ¿qué es lo que saben los gobiernos que son los office? ¿Qué son? Naves no hubas. ¿De otros planetas? Por supuesto. ¿Y cómo se puede explicar la pregunta típica de siempre? ¿Que lleguen desde increíbles distancias a mi luz? Pues porque evidentemente tienen sistemas de viaje que no son los convencionales que nosotros conocemos. Eso es obvio, es lógico. Es decir, estas civilizaciones, que son muchas, disponen de unos sistemas de navegación que no tienen nada que ver con nuestros sistemas de propulsión. Por eso... Un camino hacia la alternativa extraterrestre. Un camino